Curiosidad. Diseño. Efímero. Comunidad. Producción local. Nuevo. Cool. Barcelona. Selecto. Sostenible. Vamos. Cada edición es única porque es un espacio nuevo, el Soho House. 14 diseñadores, 7 por día, un line-up diferente, con lo cual es muy exclusivo. Por eso colaboramos con artistas porque queremos crear una comunidad de jóvenes emprendedores que hacen cosas de calidad. Producimos mobiliario, auxiliar, iluminación y objetos exclusivamente en metal. Somos una marca de cosmética 100% natural, unisex y mezclable. Nos centramos en gafas de mucha calidad, que trabajan el volumen y que tienen un punto de personalidad. Tengo una tienda online de ropa vintage que se llama Los Feliz, de prendas seleccionadas de todas partes del mundo, que llevo ya años acumulando. Tengo un showroom en el barrio gótico. Pues diseñamos estampados, docencia mediterránea y luego aplicamos a diferentes productos destinados al interiorismo y accesorios para el día a día. Tiene el objetivo de recuperar una tradición, de recuperar un zapato que es tradicional y su sistema de fabricación para llevarlo a la ciudad. La colección de Kitty the Baby, junto con la de Woman, que también hacemos algunas piezas que replican las de niños siguiendo el mismo estilo. Un e-commerce multimarca que vendemos marcas emergentes, seleccionadas solo en Europa y que fabriquen solo en Europa. Gafas un poco más atrevidas, pero manteniendo la elegancia y el buen gusto, con colores muy buscados. Diseñar un piso que un poco tenía el sentido del Soho House y también el sentido de Barcelona, del verano, de todo lo que es que hay barrios. Además de ser DJ, tengo una marca que se llama Patabasta, por lo que siempre intento pinchar en eventos de moda. Las elijo por la coherencia visual, la estética que tienen. Los ficho por Instagram, básicamente. Al final estamos en la misma ciudad, pero por las redes conectas directamente. Y realmente My Barrio es una plataforma para el diseño local con valores de cercanidad. Todo Dios que cae para el cielo es sagrado.